Con esos mismos elementos vamos a empezar ya a leer simbolismo y gráfica en la web. Ya tenemos los elementos suficientes para poder entender cómo leerlos y el significado de los mismos. Por eso, en la clase de hoy se va a llamar cosmogramas. Cosmogramas es una palabra novedosa, pero que es de fácil interpretación. Cosmos, por supuesto el universo, la visión del espacio. Y grama, que quiere decir representación o libro. La representación gráfica del universo, la cosmovisión, como ya estuvimos hablando de ella. Pero de una manera netamente simbólica, porque todos los elementos tienen un carácter más profundo de lo que implica nada más su representación. Bueno, después de la receta, por favor. Tenemos aquí esta madruguesa lámina. Y como ya habíamos comentado antes, es un desdoblamiento. Es un desdoblamiento de la lámina original. Esta lámina la podemos entender de varias maneras. Cuando uno empieza a leer en los libros que hablan sobre esta lámina, dice, bueno, es la representación horizontal del universo. La representación horizontal, porque estamos acostumbrados a verlo como cómic. Es decir, el espacio cuadrito es que cada uno representa a un mundo. Lo que pasa es que esta es una manera occidental de leerlo. ¿Por qué? Porque creemos que hay que ir parte por parte y leyéndola. No podemos pensar que hay un desdoblamiento en donde estamos viendo diferentes elementos, diferentes conceptos, partes, un todo, un todo, al mismo tiempo, a lo mismo. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros vemos que por perspectiva, por profundidad, así vemos el espacio. Pero nunca lo vemos abierto. Entonces, esa va a ser una visión que hay que cambiar. Hay que profundizar un poquito más en esto. Les puse esta lámina así porque para que vean, de entrada, vamos a ver algunos elementos sobre esta lámina. De entrada, algo importantísimo son los inicios de presente. Esta lámina se compone con inicios de presente. De hecho, ¿se acuerdan ustedes que habíamos visto que esta forma, Oli, es el encadenamiento de dos ciclos? No es un solo ciclo, porque si no está representado como un ciclo. Es el encadenamiento de dos ciclos. Y ya de entrada vemos que tiene el centro, que es la parte donde se empieza. ¿Se acuerdan cómo leíamos el calendario azteca? ¿Quién está el personaje en el centro? ¿Quién le sigue? ¿Quién le sigue? ¿Cómo se va abriendo el espacio? Aquí empezamos con... Hay un encadenamiento de ciclos. ¿Qué tipo de ciclos pueden ser? Bueno, no sé. Hay dos elementos importantes. Un ave y la oreja de un jabón. Uno es el otro. ¿Qué nos está diciendo ciclos nocturnos y ciclos límites? Ciclos materiales o ciclos espirituales. Como ustedes lo quieran leer. Pero aquí ya tenemos el encadenamiento de dos ciclos. B, finalmente, la conjunción forma el movimiento. El movimiento espaciotemporal, o al menos en este caso el movimiento espacial. Porque estamos hablando de dos momentos, de dos razones, en tanto en el tiempo como en el espacio. ¿Te regresas una, por favor? Sí. Y vamos a ver. Entonces empezamos. Todos sabemos que la lámina empieza por el oriente. Empezamos en Sparkly. Trece, doce puntos más para completar la tercera. Nos hacemos por el celo, aza y sol. Trece, doce. Trece, doce. Trece, doce. Cuando ponemos nosotros ese orden siguiendo los rumbos, se van acomodando de manera automática. Es decir, todos los rumbos, todos los elementos que corresponden al oriente, al norte, al polio interiores. Pero, si se fijan ustedes, esto es importante, esto es lo que ya ha mencionado Franco en anterioridad. Cada rumbos empieza con un símbolo que representa el rumbo. En este caso empezamos con ese parque, este oriente. En este caso empezamos con mi Kistli, que está en el norte. En este caso empezamos con nuestro marco, que aquí está en el coniente. Y finalmente aquí empezamos con Costa Cuauhtli, que empieza en el sur. Si la misma lámina, ya automáticamente nos está dando antes para poder leerlo, sin necesidad de estar jugando interpretaciones que tienen que ver con mi visión o mi cosmovisión, la lámina solita se empieza a explicar. Este es un tonal Puguaia. Vemos 20 tres senas. Pero también tenemos otro tonal Puguaia. Es uno que va a exterior. Y también va ordenado. También lleva el mismo orden y sucesión de las tres senas. Aquí empezamos con su parque, como aquí. Y el siguiente es el celo. Y aquí está el celo. En la parte de abajo. En la parte de abajo del poniente se encuentra masa. Y en la parte baja del sur se encuentra sol. Y son dos tonal Puguaia. Aquí ya nos habíamos dicho que es el encadenamiento de los ciclos. Pero ya estamos hablando aquí de una polaridad, de una dualidad, de una complementación. Hay más elementos que leer, pero bueno, estos los vamos a ir retomando un poco a poco. ¿Se quiere dar la cita? Si resumimos a esto, podemos ver una cruz, que es el del movimiento del cubo. Y los rincones, o los extremos. Ya hemos visto que se leen dos cosas. ¿Se acuerdan que dijimos lo mismo una cruz que una X? Ya no hablábamos de espacio, pero hablábamos de tiempo. Bueno, pues exactamente lo mismo. Ya leímos más o menos la cruz y vimos cómo se encadenan estas tres senas. Pues tenemos una X que habla de tiempo. Y como ejemplo, a la vez anterior dijimos que son cargadores de tiempo. Es decir, tiempo-espacio. Como Juan nos ha dicho en anteriores, es el mismo concepto para ambos elementos. ¿Qué quiere decir que se nos da más? Me senta, por favor. Aquí tenemos otro cosmograma. Ya en el primero estamos hablando de tiempo y espacio, por eso es un cosmograma. Este es otro cosmograma. Es la misma idea, nada más que representado de una manera diferente. Pero además tiene otros elementos que no tienen la anterior y viceversa, se van complementando. Por eso nos va a ayudar aquí la visión geométrica que ya está entendiendo. Aquí tenemos dos ejes, en el otro tenemos cuatro ejes. Aquí tenemos dos ejes. Un eje del lado donde se encuentra en el que es Hecat y el otro lado de se encuentra en el que es Hecat. En este, si se fijan ustedes, se acuerdan cómo era simpático, 12 puntitos, y sigue en el norte. O sea, oriente, norte, poniente, sur, oriente, norte, poniente, sur, oriente, norte. Todos estos lados es oriente, poniente. Todos estos lados es norte, sur. Todo este lado corresponde al lado, ¿se acuerdan con lo que hicimos los cargadores? Que dijimos, hay dos masculinos, hay dos femeninos, hay dos que corresponden a la vida, dos que corresponden a la muerte. O sea, aquí están perfectamente divididos. Los que corresponden a oriente, poniente, responden a los ciclos de la vida, los símbolos de la vida, y en este caso, a los símbolos de la muerte. Pero no es una muerte entendida a la occidental. Fallecimiento. Esto es una muerte, vencimiento. Este es un continuar cíclico. ¿La continuación? Es la continuación. Tú sabes que después de la noche va a venir el día. Y después de la noche, si quieres, es nocturno, pesado, maléfico. Pero finalmente es partir de un ciclo. Por los dos ciclos que decían, ¿no? Exactamente. Ahora, tenemos aquí dos ejes. Y es lo que estamos viendo aquí. Estos mismos elementos siguen la misma forma. Nada más que en vez de pasar en cuatro, aquí pasan de uno al otro. Formando dos ejes. ¿Le quieres dar distinto, por favor? Vamos a ir un poco rápido. Después de esta concepción espacial, que ya habíamos visto, esta es la cruz. Son los dos ejes, oriente, poniente, norte, sur. Si ustedes le quieren decir, Akkadu, Kali, Eppat y Toshi. ¿No? ¿Le quieres dar, Vicente, por favor? Oriente, norte, poniente, sur. Le voy a empezar, Vicente, por favor. Porque tienen unos símbolos representativos de cada uno de los rumbos. Pero esta cruz es una especie de trampa porque esta cruz es bidimensional. Nada más que yo le puse en una vista bidimensional. ¿Le quieren dar, Vicente, por favor? Cuando giramos esta cruz, aparece esto. Que son dos ejes, el interponiente, norte, sur, que se cruzan en unos centros. ¿Se fueron ustedes, Perendero, Azteca? Están los cuatro, pero se cruzan porque en el centro estaba el sur con el periódico. Este eje representa el mismo semifinales. Representa en la posición arriba y abajo. Y esto ya habla de tridimensionalidad. Ya no estamos hablando del concepto espacio-temporal. Ya estamos realmente viendo el espacio. Porque sepan ustedes que ese cuadrado se convirtió en un bú. Ese círculo se convirtió en una esfera. Y esto ya genera un eje central. ¿Viste este eje central? Este eje, ¿le quieres dar, Vicente, por favor? No tenemos espacio. Y aquí ya tenemos los otros dos elementos de la misma lámina. Que nos están diciendo Toppan y Negra. Una lámina bidimensional que nos había dicho que es la representación horizontal. No es ninguna representación horizontal, es una representación tridimensional. Desde un punto de vista abstracto o tradicional. Era lo que nos decía, el espacio, las cuatro esquinas y el tiempo. Y aquí ya está desdoblado. Pero además, mañosamente ocupé esta visión. ¿Le quieres dar, Vicente, por favor? Porque si fijan ustedes, forman dos triángulos. Dos triángulos y dos ejes. Dos triángulos, como bien ha explicado Fran en clases anteriores, de la representación del tiempo. Un triángulo inverso y un triángulo hacia arriba y un triángulo hacia abajo. Y aquí estamos hablando de ejes que llevan a cinco. ¿Se acuerdan que decía Fran la otra vez? Tenemos el femenino agreativo y el femenino positivo. Másculino, femenino, masculino. Másculino, bueno, pues aquí los tenemos. Vean ustedes. Hacia un lado y hacia abajo, hacia otro lado y esa vez. Se divide nuevamente en una dualidad polar. Y esto simplemente estamos tomando los mismos elementos, no estamos inventando nada. No es mi interpretación, simplemente acomodé la lámina de una perspectiva de un punto que se desdobla. Pese a que nada más hay dos ejes. Pues son los ejes, al cruzar se me generan un tercer eje que es donde se cruzan. ¿Qué quieres dar, por favor? Nuevamente, por favor. ¿Ven ustedes? Lo que vimos es esto. Un eje independiente, un eje norte-sur, un eje que sube y que baja totalmente. Pero esto a su vez genera cuatro arriba y cuatro espacios abajo. Finalmente la conjunción de un cubo está dividida en nueve partes. Por nivel. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es decir, estamos hablando de un cubo en donde únicamente marcamos las direcciones del cubo, pero también hay puntos intermedios. Estos puntos intermedios, vamos a ver más adelante, los vamos a tratar de entender. Pero finalmente esto es una extracción a nivel espacial. ¿Qué quieres dar, Vicente, por favor? Lo vemos aquí. Esta es otra representación de esto, nada más que yo menciona. ¿Qué quieres dar, Vicente? Tenemos los ejes, el centro, que es arriba y abajo, y le quieren dar, Vicente, y las esquinas, que son los cubos en mis que ustedes están mirando. Fíjense que es curioso, pero si yo quisiera poner un cincinche, pongo un elemento en el centro y cuatro en las esquinas. Y por lo que yo mueva esto, haciéndolo bidimensional, en cualquier cara van a ver un cincinche, porque hay un en el centro. En cualquier cara van a ver un cincinche. Y esto es algo que vamos a ver después, cuando veamos a Patricue, que ya Frank estuvo hablando de ello. En la base tiene esta forma. Con todas las caras que le veas que ponen un cincinche. En la base. Este es el cincinche. Además tiene otra interpretación, bueno, otra lectura, más aparte de la convencional, que es, este es la unión de estos cuatro. Si ustedes logran estos, es la unión de los cuatro, es el centro del doblado. Es otra manera de representar la bidimensionalidad, por nivel de la bidimensionalidad. ¿Qué quieres dar, Vicente, por favor? Bueno, estos son nuestros cromogramas. La tip pack, una pirámide hacia la base, hacia arriba, y una pirámide hacia abajo. Totalmente. Con el número, que según las fuentes se comentan, de cielos o estratos, 13, 9. También se habla de árboles. Árboles, 9 hacia arriba, 9 hacia abajo, 4,100. Finalmente, pero son, el que impuncen los, el eje y los cuatro, que es el cardinario. Son diferentes maneras. Estas son formales, porque utilizan el árbol como ejes, o como esquinas, pero representan exactamente lo mismo. ¿Qué quieres dar, Vicente, por favor? Estos son otros cromogramas. ¿Cómo lo vemos? Bueno, pues aquí vemos el inframundo. Incluso, incluso aquí vemos lo que es un caracol marino, que se encuentra en el inframundo. Ahí vemos el árbol, que es el supramundo, y es ahí, donde se encuentran los seres humanos. Aquí es exactamente lo mismo. Inframundo, supramundo, donde se encuentran los seres humanos. Por medio de un árbol, eje. Ya hemos visto que el árbol tiene la representación de la unión del supramundo con el inframundo. ¿Quieres dar, Vicente, por favor? Entonces tenemos estos conceptos. A partir de un centro que se abre, que se despliega, pero nunca hay que perder en cuenta los extremos. Esto es importantísimo. No nos creemos exclusivamente con la cruz. Hay estos elementos que generan a su vez la cruz. Hay una parte en el Tao Te Ching, en donde se comentaba, ¿qué es lo que hace posible que una taza sea taza? El espacio vacío. El vacío es una parte súper importante también de la realidad, de la concepción del ser. Entonces, en este caso no hay que desechar el espacio vacío, porque también el espacio vacío conforma una interpretación geométrica. ¿Quién quería darles algo, por favor? Y sobre ese esquema del 3, 3, 3, que es 9 cuadrados, que a su vez significa una unidad, ¿te quieres dar? Pues tenemos que, esto lo habíamos comentado un poco en la plaza pasada, si es un punto sin dimensión, o menos la rica que es una dimensión, y hay dos dimensiones, nada, hay tres dimensiones que quieres dar presente, y eso es una tetradimensionalidad. Esto he visto desde todas partes. Yo aquí lo intuyo, aquí lo veo, pero únicamente hay una dimensión, aquí veo dos, aquí veo tres, y aquí veo muchas dimensiones en el mismo tiempo. Entonces, esto es una manera de explicarlo, que ellos nos están enseñando una realidad que nos excede a lo material, a lo que podemos ver y tocar, sentir. Por eso no tratemos de explicar esto como, ah, bueno, pues eso representa esto bien mismo, ¿no? Representa lo que va más allá de lo inmediato y perceptible. Yo hice este ejercicio porque de repente dije, bueno, si hay cubos en todas partes, cuadrados en todas partes, en cada cara hay un cubo, ¿qué pasa cuando yo lo desdoblo? Y también me hice la pregunta, ¿qué pasa con el arriba y con el abajo? Yo abro una cruz, pero ¿qué pasa con el que está encima, con el que está en la tapa y con el que está en la base? Entonces empecé a jugar con ellos y empecé a mobrarlos en el espacio, con un programa tridimensional. Y esto, esta es una lista de los cuatro costados en arriba y en abajo. ¿Qué quieres seguir dando la lista? Y entonces en otra vista aparece esto. Esto es un entretejido de los diferentes componentes del cosmos, arriba, el abajo, el centro. ¿Qué quieres dar distinto, por favor? ¿Qué quieres dar distinto, por favor? Y vean ustedes estos diseños. Unos. Estos diseños, como ustedes saben, aparecen aquí en el área maya y en los que están en la maite, que denominan que es la base geométrica de los mayas, en un 10 boya. ¿Quieres dar distinto, por favor? La cruz aparece constantemente, estos son edificios mayas, diferentes ciudades. Pero pues, vamos, estos los ponemos porque les mostramos que hay comprobación. no es simplemente algo que estamos incluyendo o idealizando. Lo que realmente tenemos los elementos, realmente aparece, pero que se quede desde una perspectiva un poco más allá del inmediato. Tenemos esta división, también, el segundo, que también corresponde al cuadrado. Había dicho que hay una relación en el círculo, o a la reunión, es una relación a partir del ángulo de 90 grados, que es la relación espacial. En nuestro caso, pusimos, sabemos, que cada rumbo corresponde cinco signos de calendario. pueden existir estas cuatro representaciones para hablar de lo mismo, del mismo contenido. Represionamos a partir de las esquinas, a partir del centro, y lo que corresponde a la división entre los dos. Esto no es el directo único. Esto independiza. Y esto es una periferia. Pero finalmente, son maneras sintéticas de expresar el contenido muchísimo, muy profundo. ¿Qué quieren dar, Vicente, por favor? Vean nuevamente, acomodos sobre la base de la cruz y números importantes en la cosmovisión. Esto es el fundamento del 3, este es el fundamento cuando quitamos el centro. Y obviamente, su inclinación implica las velocías que recuerdan edificios marcos. ¿Qué quieren dar, Vicente, por favor? ¿Qué nos quedan estos adornos, si así los queremos denominar, son característicos de los textiles mayas? Lo podemos ver en esta es la maya de Yashina, en donde el índice de gán es así. Bueno, nada más. ¿Qué uno de los casos? ¿Cómo ustedes? La base geométrica es un cuadrado dividido en tres, 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 tres por lado. ¿Qué es lo que hemos estado hablando? La cruz y los costados. Les puse aquí una cita impresionante de un estudioso de los textiles mayas que de repente dice la mujer maya, cuando se pone su huipil, que el huipil no es más y ella está en el centro de su humedad, en el centro del mundo. Eso es lo que dice la cita. Eso es el punto de vista textil. La decoración que dicen de mujeres mayas para que toda ella conserven la tradición de manejarse en el centro del universo. No, 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 no. Nosotros regularmente tenemos la mitad nada más de esta parte. Ella permanece entre el cielo y el inframundo. ¡Wow! Sí, sí. Gente que es mucho. ¿Le tienes ya de eso, por favor? Bueno, es una manera también matemática de expresarlo. Ya nos ha hablado también de lo que se comunica en Chiquiquilio, que es elevarlo a la uno, a la dos, a la tres y a la tercera potencia. ¿Qué es verdad? Les comentaba que cuando vemos los espacios vacíos fuera de la cruz, porque aquí está la cruz implícita, vemos los cubos que se encuentran en las esquinas de un cubo. Si pensamos que son tres, 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 vemos. ¿Ustedes cuentan los elementos son nuevos? Los elementos implícitos en un cubo que es el gran es cuando se habla de los cuales es la base de lo que no existe, es decir, que lo entran un mundo o su tramundo. Bueno, pues el nueve. El nueve es un elemento básico, para hablar de los diferentes estratos, un nivel que quiere darse. Esto ya se los comenté y pues esta es la visión que se menciona. Ya se un gira en donde se ven los dos triángulos que corresponde en el espacio-tiempo. ¿Qué quiere darse un poco, por favor? Bien, ustedes, esto es lo que hemos estado comentando. El cubo se representan los dos triángulos. Esta es una imagen que pone Frank en su libro. Otra representación de esto mismo es cuando vemos cómo preparan el fogón todavía en los puertos antiguos. No se ponen cuatro piedras, se ponen tres piedras y se ponen haces de leña entrando y no se forman nuevamente dos triángulos. Este es el centro de la choza, ¿no? El foguetero que está en el centro. Una vez se parece al distinto que hay y los países y que ponen todo el tiempo, ¿no? Es el año. Es el año. Sí, el chico es el año. Lo que les comentaba también es que si es un cubo, por eso el foguetero tiene su cubo. Fíjense, la parte que tiene el foguetero está cerrado sobre sí mismo y es un cuadrado por todas partes donde hay el foguetero. Esto es ya lo que nos comentábamos. Nuevamente la cruz con su desdoblamento y las esquinas que son la base geométrica de estas representaciones mayas del universo. Pero aquí están representados con huesos. Es interesante, ¿no? Así es. Ya no nada más es la de sin el concepto de lo humano. Ya vamos entonces a ver algunos otros elementos de esta misma lámina. No. Si me permiten, Mauricio. Claro. De hecho, ahí el hueso vale como cero. Sí, ¿no? Tú lo sabes bien. Sí, por supuesto. ¿Y nos puedes decir algo sobre eso? Sobre el cero. Bueno, pues el cero es el cero matemático, ¿no? Sí, el cero matemático. El cero es la unidad y a partir de la unidad el desdoblamiento de la unidad que ya lo hemos comentado un poco de esto, ¿no? Se acuerdan que decíamos el desdoblamiento del cero que genera el uno y a partir del uno ya se hay una radiación matemática genética, ¿no? Estos monumentos se pueden interpretar como cementerios y por lo tanto a nueve en la razón cero nueve cero nueve aquí aquí agarro que no sé que se acuerdan lo bien que poniente en la razón hay una cosa muy interesante que en el eje norte sur las divinidades tienen el pie desnudo en el eje norte de oriente poniente tienen este calzado entonces ya nos hablan el contacto directo con la unidad y la separación del contacto con la unidad es decir el que siente la tierra que está todo el tiempo en contacto con la tierra y el que se pasa ¿le quieres dar el centro para poder? nuevamente la división tres rojos tres blancos tres encarnados tres, tres, tres ¿se acuerdan cómo estaba dividido el cubo? tres, tres, tres tres respecto al calzado esto también indica que el eje este o este va por encima el norte es un vapor debajo porque sigue el curso del sol o de la energía de hecho para allá vamos porque si ustedes se fijan los que tienen calzado están encima de un soporte o de una base que puede ser un tablero aquí hay un tablero y aquí hay otro tablero aquí no hay nada aquí está la tierra la sepacli abrindo las fauces y de este lado hay un acero pero no hay nada en la base entonces así es justamente donde están las estantes fauces bueno aquí hay cuatro maneras de organizar los símbolos que ya vimos por día y por tres cuando los organizamos por día se trata de que que están en el spalling tienen el mismo orden bueno no el mismo orden llegan al mismo lugar según el rumbo aunque los pongamos entre escenas no ven ustedes estos son estos mismos y van en un riguroso orden lógico es lo que decía para acá hace rato esto lo ven ustedes un poquito y se descompone todo el sistema el sistema es perfecto y entonces ¿por qué les tomo esto de días y de escenas? porque vamos a ver en esta misma lámina algunas secuencias siguiendo días y siguiendo tres semanas ¿qué quiere ver? por favor bueno aquí tenemos ya únicamente linealmente la lámina aquí tenemos la periferia esto es importante vean ustedes que esta cenefa que va alrededor es la misma cenefa que está rodeando la pequeña pirámide que se encuentra en el oriente si pueden haber dibujado la pirámide con un solo trazo una sola línea sin embargo se les ocurre hacer un trazo donde de la misma manera que está afuera es decir nos está diciendo mira este es el modelo de lo que estás haciendo lo que estás viendo aquí es un reflejo ¿me quieres dar mi siente por favor? y me han ustedes Sipra, Mil Oselo Nasa, Sochich, Akati en el canal Foguali se encuentran siguiendo escaleras de 5 pedales los siguientes los siguientes hasta llegar a Tepac el siguiente empieza en Osomac hasta llegar a Cali Osomac hasta llegar a Cali y finalmente el último es el Tocacopis y termina en Tosha empiezan los Tocacopis y termina en Tosha que nos está diciendo hay 5 escalones por cada costa y la pequeña pirámide en el centro tiene 5 escalones es una interpretación de un Donal Foguali completo lo que son tiene 5 escalones por costado son 4 costados 20 trecenas cada escalón pues es de una trecena estamos hablando nuevamente de espacio dirección y tiempo si ustedes ven esta lámina en relación con el Donal Foguali que se muestra en el Códice Borg en el Códice Cóstico que ustedes gusten van a encontrar que estos elementos que se encuentran en las esquinas o símbolo de las trecenas se encuentran en el mismo y reguroso orden en cada inicio de trecena en el número de huevo es decir esto está aquí sintetizado únicamente poniendo los inicios de trecena en reguroso orden ¿qué nos está diciendo eso? bueno hay dos maneras de contar uno por medio de la pirámide y otro por medio de los lazos que se activen ¿quieren darme siempre por favor? hay otro elemento importante aquí ya no se aprecia bien porque está un poco fuerte en el proyector pero hay pequeñas huellas intercaladas en todo el tomantobal hay huellas cada siete espacios y cada nueve espacios dos ciclos de siete y dos ciclos de nueve intercalados ¿me quiere dar un ciento por favor? de hecho cuando ponemos el tomantobal completo esta es la relación que guardan las huellas así aparecen las huellas en el tomantobal las azules aparecen secuencias descientes y las rojas aparecen secuencias de nueve cuando ponemos la secuencia sobre esta lámina empezamos a ver que hay relaciones muy interesantes primero hay espacios rojos novenos espacios azules séptimos enfrentados sumadores hay otro elemento importante si tenemos a coad enfrente tenemos a paul aquí tenemos coad enfrente tenemos paul ¿qué les gusta? malinari enfrente tiene necat en necat enfrente tiene malinari es decir siempre se enfrentan los opuestos polares no importa cuál busque siempre van a encontrar un opuesto polar esto es el elemento que nos llama la atención primero es una secuencia novena y sexta segundo se encuentran en este si se fijan aquí hablamos del oriente poniente norte y sur entonces se encuentran este bien divide norte poniente norte sur y oriente poniente y estos dos mismos ciclos que hemos hablado del lámina que se utilizan en el centro ¿qué es la de centro? por favor y cuando ponemos aquí las nevatillas y el ciclo de división es la vecina vemos que en diferente orden pero siempre tienen enfrente al mismo y aquí vamos a tomar y aquí vamos de tres en tres aquí vamos de uno en uno y al que ustedes pongan enfrente van a tener su función instable esto es solamente otro elemento a tomar porque no estamos únicamente hablando de espacios evitivos estamos hablando de una nemofición toda una cosmogonía que implica opuestos que implica arriba abajo material espiritual siguiendo el orden por tres enas en ambas láminas se genera un espiral y aquí ya vimos que es el ciclo cuando se abre cuando se es tridimensional y se hace tridimensional y entonces empezamos a ver tanto aquí como aquí de diferente manera no está explícita pero obviamente nosotros sabemos que cómo manejar y desarrollar estos cuerpos primeros que queréis ya decirte por favor en ustedes cuando nos manejen un poquito más por favor antes por favor eso cuando empezamos de día por día paclic ejecat cali prespali coag ministri empieza a hacer un espiral que sube y empieza a bajar tres veces obviamente el sistema tiene que ser perfecto aquí llega el último signo para que sea perfecto tiene que continuar este con el siguiente signo el siguiente signo se encuentra en el mismo lugar que en el oriente pero a ver esto es lo que nos dice no puede ser circular tiene que ser tetradimensional ¿por qué? porque es en el mismo lugar pero en el mismo espacio que en el otro signo en otro signo entonces ya se generan las cuatro espirales que como se ve aquí en este sello cuatro espirales y hay un en el centro ¿de qué les va? se sigue todo este desarrollo y volvemos a hacer otra espiral y seguirá otra espiral y otra espiral y otra espiral y cuatro espirales en nuestras esquinas siguen el mismo proceso este es otro sello que tiene las mismas características es decir cuando vemos esos sellos estamos hablando de los gotitos estamos hablando de una convención super sintética de toda una cosmogosión encontramos también que esas cuatro espirales se representan así esas cuatro espirales también se representan como espirales y las espirales tienen en su cuerpo a lo largo ustedes ya saben tres espacios porque hablan de tres espacios y las espirales también porque tienen los símbolos de cada rumbo en el centro estos son los cuatro rumbos en sus respectivos símbolos y se quiere dar un poco de otro otra visión tridimensional tenemos una cerquita del lado izquierdo del perfil este es su ojo son sus pauses una del lado derecho y conjugan una de frente hacia abajo esto se desdobla y se le hace tres representaciones izquierda derecho y del periódico es esto lo que hice yo fui invertir las serpientes porque acuérdense que vimos cuatro serpientes no dos serpientes ¿qué pasa cuando ponemos cuatro serpientes y quedan Vicente? ¿cuántos serpientes se representan? bueno me voy a decir que la estilización de las fosas puede ser los dos rumbos o el periódico el periódico este es ustedes conocen este es una estela en un chalcachingo que representa justamente el manzo de la tierra y el hocico es la cruz el periódico el periódico el periódico yo a los alumnos les dije por favor dibójenme un cuadrado con cuatro postes en las esquinas sin utilizar perspectiva y dimensionada empezaron a hacer cosas así si ustedes analizan esas imágenes no parece que tengan cuatro postes en las esquinas parece esto parece una T con orejes esto parece que es una camilla esto que parece que están tirados realmente no representan un cuadrado con cuatro postes en las esquinas cual es la mejor manera de representarlo milimensionalmente le voy a dar un cinto otra vez porque todos van hacia el centro esto indica que son mexicanos no están tirados ya entonces pensando en que la representación de cuatro ejes que van hacia el centro se empieza a armar a través de la misma cenefa los cuerpos de que parece simplemente sumirlos y esto es de la otra parte porque no se puede juntar en el mismo sistema lo que es el punto de espacio ¿le quiere dar un ciente por favor? siguiendo el mismo proceso ya habíamos dicho que los estralones son tres cenas a cada uno a sus rumbos ya me habíamos dicho que estas son aes que se encuentran en cada uno y en el centro de una vez hay un árbol obviamente el agua está plantado y tiene vertical las aves vienen descendiendo entonces podemos encontrar un esquema posiblemente así un elemento que puede comprobar la idea de que son cinco escalones es esta lámina perdón esta lámina esta es tela maya en donde vemos nueve círculos que representan a nuestro mundo este es el dios del maíz y está saliendo de la tierra y son cinco escalones esta comprueba de alguna manera que no estamos tan perdidos porque estamos haciendo el mismo racionamiento que ellos emplearon en su gráfica una propuesta de armar es esta no únicamente estamos viendo una tierra no estamos viendo un cosmogramos porque vemos el planeta el planeta y el planeta es en el centro donde se juntan los ciclos nocturnos por eso estaba un ocelote y diurnos por eso estaba un polivio ¿me querían dar un ejemplo por favor? bien ustedes habíamos hablado de este árbol que une el supermundo con el inframundo tiene una relación en que las aves van descendiendo de lo que estamos viendo en esa lámina las aves van descendiendo por las esquinas hacia el centro que no vienen de los grupos o sea vienen hacia abajo uniendo ambos es un ciclo ¿por qué deseamos que estas personas estos dioses están encima de la pirámide? porque hay unos que están encima de la pirámide o que representan el oriente poniente y otros están abajo que representan el mixtran que es el norte sur los que están en el mixtran están en contacto con la tierra pero los que están en el oriente poniente están sobre la pirámide que representan luz solar ven ustedes esta greca en mitla es una síntesis impresionante de lo mismo porque es la cruz y cinco escaleras uno para cada uno ven ustedes esto es aquí vemos este es aquí un chico una pared porque ni siquiera es basalmente inclinado es una pared que representa escaleras escaludes verticales porque es una pared agujerada y este canal cierra para recibir la parte superior del templo en este caso es un palacio este es el acceso y cuando uno está arriba lo que ves es que es un juego de pelota pequeñísimo y centra y se sube por el juego de pelota es decir es una visión simbólica de lo que es la unión de diferentes estratos y por eso el juego de pelota puede afectar no nada más es deportivo es una simulación muy especial hablando ya de algunos elementos también de la misma lámina vemos uno de los chinchabón aquí es este personaje y Sintekuti este personaje con un círculo balafalda lo acaba de decir Frank ¿no? Sintekuti Sintekuti pues juego hago aquí que tenemos Tlaloc y Sintekuti ¿qué quiere decir? aquí tenemos ¿se acuerdan ustedes cuántos lugares iban a los que estaban a los que morían? ¿a dónde iban los que morían? a Likla a Likla a Likla a Likla o las mujeres y los guerreros muertos en la guerra ¿no? aquí están los lugares donde van los muertos ¿qué es verdad? ustedes por favor dicen que aquí vemos las nueve en la noche y el orden que deben de llevar reconocimiento llevan este orden este orden lo entendemos muy bien aquí ¿por qué? porque también se conectan estos personajes pero aquí no lo podemos dar tan claro aquí les va a la discusión por favor entonces pusimos aquí el orden Sintekuti 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 y si nosotros empezamos a ver este es el Sintekuti 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 Chachirti Cue Garzotteo Garzotteo que son un lugar donde están mujeres Pepeyelocki Pepeyelocki y pero esa es así pero aquí esto es una trampa porque así no están en la lámina ¿no? lo que realmente pasa es que aquí se invierte porque el chachitrico en esta vez se encuentra del lado derecho, no izquierdo entonces este figuroso orden que formaba una flor de cuatro pétalos se ve interrumpido en esta parte en donde es el único lugar de la mujer femenina todas las demás partes son más pequeñas yo lo asocio, lo relaciono mucho con esta forma que tiene la luna, la gloria porque pues es un problema femenino y es justamente una representación de lo femenino que es la luna y además esto tiene que ver mucho con la flor en la naturaleza porque una flor en el centro es donde están los ojos la flor en el centro está en el ovario y está en los ojos y luego que se les presenta la lista de los ojos es en los ojos bueno ahí tenemos el monocubo de concreto dividido en los ojos según las tres cenas y realmente la forma de acomodarlo es en espiral si se fijan ustedes aquí empieza su parte pero cuando terminan las cuatro pétalos ya se encuentran en la parte superior conéctalo la quinta exacto, eso es arriba uno no puede conectarlo al círculo porque entonces tiene que ir hacia arriba al espiral ya vamos a hablar de la espiral justamente que es el sitio que se va a desarrollar con tiempo al diferente espacio pero en el mismo viento entonces es que es una espiral continua yo leía a Gabriela Jornel cuando comentaba sobre esto yo le decía bueno pues imagínense ella lo explicaba a su manera imagínense que es como una máquina de escribir antiguo cuando ella lo escribió así eran las máquinas de escribir si ustedes llegan al final le jalan con la palanquita y otra vez a escribir y otra vez le jalan con la palanquita y escriben esto quiere decir que abajo siempre es horizontal pero subiendo estratos la verdad es que no es es un continuo un espiral que sigue aquí bueno este pero aquí arriba nosotros con el cubano ya lo habíamos comentado con el ánimo entonces creo que puse en azul un tonalcobali el primero y después marqué en azul un segundo tonalcobali me llamó mucho la atención que el siglo de 184 días caiera exactamente en una trecena a partir del primer de diciparte si ustedes van siguiendo trecenas van a llegar justamente a un siglo de menos con trecenas a partir de diciparte esto finalmente si ustedes lo ven son serpientes que van a inspirar hacia el centro desde los cuatro rumos que pueden identificarse un poco con esta mano serpientes que van a inspirar hacia el centro algo que llama la atención es desde el centro la araña en el centro bueno por ejemplo la araña en el centro según esta misma propuesta gráfica se puede ver Vicente por favor si estos son se acuerdan las fauces que hablábamos que son justamente la representación de la cruz ya armadas bueno pues aquí están las fauces y en el centro usted se encuentra la araña ¿qué quieres dar Vicente por favor? esta es la representación de una araña en su telaraña ¿qué quieres dar Vicente por favor? ahí está la araña en su telaraña y si hemos estado más que viendo estos mismos elementos gráficos que hemos aplicado a las mismas láminas que estuvimos estudiando con él esta es la representación tridimensional a partir del canal Covali si quieres dar presente por favor y es en una visión en el costado en donde se forman rombos y los rombos aparecen en todas partes no, ya se les explicaba en las elogías en los códices en la celámica en todas partes ¿cuándo se encuentran? yo creo que ya le paramos pero este esto sería más o menos una lectura geométrica a partir de los mismos elementos que se encuentran en los ráminos de los códices ¿esa es la equíptica? no en este caso es el calendario y lo que encuentras tú después la suma de todos es la equíptica y ahí estamos adentro de los otros ahí estamos adentro ahí estamos adentro exacto bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¿tego una pregunta Mauricio? todo bien ¿queda tiempo? en tu opinión ¿para qué se usaba este sistema de coordenador? ¿para qué se usaba? ¿para qué se usaba? bueno yo desarrollé una tesis en donde relaciono esto con una escalera espiral y cuando uno hace la greca entre las escaleras espiral se genera la chacana justamente ¿ok? la chacana ¿qué es la chacana? esto sería una chacana ¿no? esto ahora es una chacana finalmente en vez de haber aquí lazos aquí a ver el pequeño encuadrado son dos tres entonces yo creo que si es una de que se esté más astronómico calendárica este es simplemente destructiva la pregunta va por este tenor si está indeleblemente relacionado tiempo y espacio ¿puedes decidir tiempo con signos del espacio y al revés y con un conjunto pequeño de símbolos puedes ubicar el tiempo y el espacio ¿ves? claro tú no has dado aplicación todavía a los números excepto lo del ciclo de Venus pero tú tienes una aplicación muy concreta yo me voy a llevar un poco leyendo un poco de la teoría de cuerda este a ver otros niveles de percepción y otras entidades y otras realidades en el mismo lugar y en el mismo espacio pero ellos explican como una especie de sándwich cuando no estás en el mismo lugar pero no explica yo lo estoy creyendo porque además no di la explicación concreta es una pequeña síntesis de los signos que se replican en el centro en ese contexto y este creo que tiene que ver con saltos chamánicos con saltos chamánicos en alguna ocasión oía yo un indígena hablando de que cuando él quería volar o algo así o transformarse no se entraran a la realidad tiene que hacer sus cuentas yo no entendía por qué tiene que hacer sus cuentas pero cuando empiezo a revisar que hay que hacer ciertas cuentas para poder saber en qué momento vas a llegar al mismo lugar pero en otro tiempo entonces empiezo a entender a pensar que es una manera de calcular otros espacios y tiempos pero a partir de este espacio luego lees los textos en donde dicen qué sistemas utilizaban para irse o entrar en estos estadios y con un principio chamánico que permaneció y que era un paración fundamental de la cultura no es cierto que era el conocimiento por el conocimiento puro no es la ciencia por la ciencia es la ciencia aplicada y yo creo que tienen que tenerla hacia allá oye fíjate también que un eje es cultural pero el otro es natural el eje este oeste es cultural es decir tiene pirámides tiene zapatos pero el sur norte es natural está la materia y el espíritu ya representado por el incienso así es así es es tremendo ¿verdad? es tremendo sí cada círculo te puede remotir tiene muchas lecturas sí es de nada más era que me he hecho y siempre me he quedado con ganas de escucharte hablar de la pirámide invertida porque finalmente los personajes están de cabeza están de cabeza están de cabeza y de hecho yo cuando la empecé de interpretar los puse como yo leo los personajes los personajes tienen que estar de cabeza la pirámide yo creo que está correcta pero tienes que demostrar de una manera invirtiendo a los personajes que ellos están en el supramundo y para ellos caminar tiene que ser al revés claro tiene la cabeza que a la base así es a menos que la pirámide sea inversa inversa de hecho pienso que están refiriéndose los dos la positiva y la negativa formando el doble tiempo sí y hay otra lectura que después podemos ver porque son finalmente los que se encuentran aquí en las esquinas que no tienen una lectura de calidad tiene un número importante ¿cuál? ¿cuál es? las trecenas de aquí las sumas ah, obvio claro sí otra cosa que se podría recordar para que si la que pusiste no es el tubo que te dije ahí estamos todos puede ser también así como que hablando de las profecías mayas o de lo que sea viendo como hay repetición entre comillas repetición de los siglos que puede haber las mismas causas y se pueden repetir los mismos hechos de alguna manera levantando los fenómenos sociales y por eso se pueden predecir porque vamos dando los siglos a mí lo que me hace me parece que este sistema fue ante todo un intento de ubicar en tiempo y espacio las cosas tal vez salirse de las intuiciones y ir a algo concreto y tiene también un efecto secundario y es que te obliga a ser racional absolutamente racional por lo cual te libera al mismo tiempo el lado intuitivo o sea que la mejor técnica para moverse en los planos intuitivos es fijar la razón si la razón si no logra fijar la razón lo otro falla entonces a mí se me hace muy creo que esa es una deliberación del sistema y anclarse y anclarse y anclarse en algo que no sea el yo y ese personaje central también está muy interesante otra cosa que me llama la atención Mauricio es que finalmente la lámina es de dos a tres siglos antes de que se elaborara la lista mexica de dos nueve señores eso hay que tenerlo en cuenta es mixteca ni siquiera se llamaba en fin el simbolismo es el mismo subyacente pero puede haber también pequeños cambios que habría que tener en cuenta por si acaso y ya sabes a que me refiero ¿no? este vaya que merece seguir estudiando esto pero en serio me sorprende a mí que no haya hablado de la greca ¿la estabas dejando? la dejé para después sería un complejo un poco lo vamos humoreando así si aquí era fijar lo que ya hemos vamos a ver este claro como la espera la vendo creo que consiguen demostrar que es un esquema de por lo menos de una pirámide si pues ahí está es un este un deleite un instructivo dijo que el norte sur era el plano del horizontal este el plano sobre la tierra y no el sur es el el progón el progón y este oeste el interponiente es el suprano el suprano si se acuerda de que aquí está el suprano sobre la y el flujo va de este a oeste y de sur a norte por lo tanto el oeste se conecta por debajo con el sur exacto y el norte con el este es un ocho es un ocho un ocho completo un hoyo romántico tres minutos tres minutos me preguntan si de esto vas a hacer un libro ya está cuento que ya está es el código oculto en la greca escalonada hay un capítulo en que habla justamente del desdoblamiento de esto porque esto la parte de los escalones que hablamos que son cinco y que representan tres escenas es la escalera de la greca escalonada y que esos donde se pueden conseguir y que si tienes se pueden conseguir en la escuela de las edades plásticas o ya incluso librerías como gandhi teníamos aquí pero este se acabaron en Amazon tienes ahora más decimos ciego en Amazon no lo ven en Amazon no está evitado por la UNAM está evitado por la UNAM sí porque la escuela no tiene este vínculo con la UNAM sí pero tienes derechos sí son en cuanto a la greca escala subjetiva el nombre por favor el código oculto en la greca escalonada sí luego traemos libros para este está pensando un segundo sí ya estamos en el otro sí los vemos libros porque la UNAM cuesta 180 pesos que a nosotros nos hacen el 50% de la escala ¿y tienes CD en el libro? eso dice a Rosita que si le mandas un peso está admirado gracias